Me acaba de llegar esto por Whatsapp, se los voy a mostrar, es un luchador de Puebla y pues vamos a ver de qué se trata este mensaje que nos hacen llegar estos señores ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con estos señores? Bueno, sucede que el señor Meme Espinosa, promotor de la empresa Luchando con Causa Juntos Podemos Bueno, es Promociones Espinosa, Luchando con Causa es la fundación Bueno, Meme Espinosa de Promociones Espinosa tiene una gran amistad, él es muy amigo del luchador La Maldición es amigo íntimo, son casi compadres, de hecho yo pienso que Meme Espinosa va a ser un hijo nada más para tener doble compadrazgo con el señor La Maldición y Meme, toda un alma de Dios, él invita a los luchadores, amigos de él, a sus allegados, a los del roster a los que no le fallan, los invita a que feliciten a este luchador Maldición por sus 30 años de carrera lo hace de corazón, lo hace porque le nace, porque él quiere felicitarlo, porque es algo digno de aplaudirse ¿Y qué hacen estos señores? ¿Qué hace Río Bravo? ¿Qué hace el señor Siglo XXI? ¿Se mofan de los 30 años de carrera de la Maldición? Siglo XXI, pues prácticamente se descara y dice que él lo felicitó porque el promotor le pidió que lo felicitara pero que al momento que este señor Maldición ponga un pie en Nuevo Laredo, va a terminar su carrera en esta ciudad la Maldición se va a quedar sin máscara en Nuevo Laredo, esto es algo que afirma el señor Siglo XXI es una muy grave declaración señor Siglo XXI, al momento que el señor Meme Espinosa traiga a su amigo Maldición aquí en Nuevo Laredo y lo ponga enfrente de usted, usted señor Siglo XXI, usted sí, tiene que responder a lo que usted ha dicho usted dijo que va a acabar con la carrera de este luchador, usted dijo que va a desenmascarar a este luchador ahora va a tener que sostenerlo, en el momento en que la Maldición llega a Nuevo Laredo la Maldición va a alcanzar a Siglo XXI no hay vuelta de la carrera no hay vuelta de la carrera